Hola amigos de YouTube, bienvenido nuevamente a su canal, aquí voy a hacer una prueba, un unboxing muy rápido de este avión, un avioncito que he visto que lo promocionan mucho en TikTok y quiero probar que tan cierto está esas maravillas que uno ve en TikTok que hacen con estos avioncitos ARC a control remoto de Fome o Icoport de alta resistencia así que, que viene en la caja, un instructivo en chino y en inglés, viene una sola batería, aquí tengo dos, ya que tengo otras unidades para aquellos que van a Colombia y quieran tener uno de estos, pues nos pueden escribir, así que aquí lo voy a ensamblar muy rápidamente y mirar a ver qué tal funciona, así que muy importante, el control remoto requiere cuatro o tres baterías, tres baterías AA utilicen baterías que sean alcaninas y también al avión hay que ponerle estos alerones que les voy a poner yo aquí en el instructivo habla de pegarlos, aunque yo veo que se enganchan como tal, así que pensaría que pronto no van a salir volando ya que le hago hacia adelante y hace clic y el instructivo me habla de que cuando comencemos a volar, en los primeros vuelos es posible que el avión se comporte de pronto con mucho peso hacia debajo o mucho peso hacia arriba o tenga una tendencia a ir hacia izquierda o hacia la derecha, si el avión tiende como a bajar habría que doblarle un poco estos alerones en la parte de atrás, hacia arriba o hacia abajo según el comportamiento que tenga la batería ponerla a cargar y voy a conectarla aquí y el control remoto tiene un procedimiento de vindeo también viene con unas llanticas que uno le puede poner, sin embargo por ejemplo aquí en el pasto pues muy seguramente el avión no va a poder despegar con las llanticas, así que yo lo voy a intentar volar lanzándolo como se vuela lanzándolo hay que mirar hacia dónde está venteando y el avión se tira contra el viento así que por ejemplo, como saber hacia dónde va el viento, lanzamos pasto y pueden ver que el viento va hacia allá así que en este caso yo lo lanzaría hacia allá, esa es la idea, listo, vamos a guardar todo esto y a tratar de volarlo por primera vez a ver qué tan fácil es de volar, esta es la primera vez que lo voy a volar así que primero que todo el vindeo, como hay mucha luz de pronto no voy a poder ver muy bien el procedimiento de vindeo si se hizo o no se hizo, así que prendemos el avión, ahí está titilando una luz prendemos el control remoto, dejamos el control remoto con la palanca hacia abajo supuestamente voy a subirla y bajarla, listo, ya estamos listos para despegar viento en contra y le damos potencia y lo lanzamos ah, pues mis chicas, es fácil de volar es fácil de volar ay, ay, ay no se te vayas no se vaya tan lejos no se vaya tan lejos avioncito bueno, entre menos viento esté haciendo, mucho mejor, más fácil lo podemos poner a planear un pajarito que lo está cazando un pajarito está atacando está atacando el avión le están atacando el avión ya van a ser dos pájaros los que van a atacar el avión ven, 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 ven ven para acá ven para acá uy bueno, es un avioncito que se puede volar sin ningún problema en estos parques claro que, como funciona básicamente es es darle potencia darle potencia cuando veamos que va a descender demasiado aquí lo tengo sin potencia prácticamente así que el avión fácilmente puede durar muchísimo su batería voy a tratar de dominarlo a una altura más baja como para poder verlo o para poder enfocarlo más fácilmente a la cámara pero está muy fácil de volar vamos a tratar de traerlo ahí está girando, 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 girando bajando en círculos tratemos de que no vaya a terminar clavado en un palo de estos le doy potencia si veo que desciende mucho simplemente darle potencia y quitarle potencia y darle dirección no sé si lo están viendo ahí tenemos que la cámara se esté quedando enfocada pero está muy, muy fácil de volar aquí lo único que hay que tener en cuenta es que hay muchos palos voy a tratar de desplazarme hacia bueno, allá hay demasiados palos vamos a ver si lo puedo traer hacia mí hacia mí ven, 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 ven ven uy, el palo, el palo casi queda clavo en el palo casi clava contra la tierra pero bueno ahí viene yo creo que es cuestión de práctica quiero tratar de traerlo hacia mí no, 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 el palo no ahí viene ahí viene ahí viene para arriba quiero tratar como aprender a volarlo como a ras de tierra no tan alto lo pueda yo controlar aquí hacer, hacer venir hacia mí aquí viene, aquí viene aquí viene, aquí viene hola, hola uy, me tocó dejarlo aterrizar bueno es muy fácil de volar muy seguro tiene una punta como tal de caucho así que por eso no hay problema vamos a recogerlo la idea es practicar practicar, practicar, practicar comenten cómo lo están viendo me parece que es muy fácil de volar entre más amplia la zona de vuelo que tengamos mucho más fácil va a ser pero yo creo que practicando, practicando, practicando lo podríamos dominar volar como a una altura más bajita que es lo que quiero hacer recuerden suscribirse al canal y para aquellos que vivan en Colombia y quieran tener uno de estos me llegaron como tres unidades así que van a quedar disponibles le damos potencia potencia al máximo y ¡ay! casi se me estrella listo ven, ven hacia acá ven hacia acá ahí viene quitémosle potencia ¿de qué depende un buen despegue? pues obviamente tened en cuenta de que hay que despegarlo contra el viento no me fijé si el viento había cambiado o sea, tratar de traerlo hacia mí ven, ven, ven ya casi lo domino es claro, el viento cambió de posición como que cambió de sentido ¡ay! no veo no veo no veo lo difícil va a ser hacer una prueba de alcance mirar a ver qué tanto alcance tiene no sé qué pasará si pierde alcance debería yo traerlo hacia acá y hacer esa prueba porque si no se apaga inmediatamente pierde el alcance pues él podría salir volando hacia el infinito más allá pero para que este video no sea tan largo voy a dejarlo hasta aquí pero primero les voy a mostrar a ver qué pasa si apagamos el control remoto mientras le estamos dando potencia eso me puede dar una indicación de qué haría el avión si se queda sin alcance voy a tratar de traerlo hacia acá no sé cómo hacen los chinos pa ahí viene ahí viene ahí viene y clavó bueno vamos a ver qué pasa si le doy potencia y apago el control remoto bueno ha soportado dos caídas muy bien ah se va destapando aquí la tapita listo tapita tapada y le doy potencia le doy potencia y apago el control remoto uno dos tres cuatro listo en cuatro segundos apaga los motores si deja de recibir señal de control remoto para que lo tengan en cuenta hasta la próxima like 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 y muchas gracias